1, 2 y 1, 2, 3 y... ¿Qué hace? Bueno gente, estamos aquí haciendo pasteles puertorriqueños de pura cepa. Esto es calidad 100%. No van a encontrar un mejor video, así que antes que nada suscribanse, denle like, comenten, gracias. ¿Cómo se hace? Explíquenos, puertorriqueños. Paso 1. Cortar las hojas, o las hojas no son. Hojas de plátano maduro, guineo, le dicen los puertorriqueños. Entonces ustedes cortan las hojas de este tamaño más o menos, son cuatro dedos de una persona con dedos más largos que los míos. En mi caso es la mano entera. Después la lavan a la hoja y la secan. Vamos a mostrar cómo se seca la hoja, aquí. Entonces, piqui, 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 secamos, secamos, secamos. Y ahora estamos listos para rellenarla. Bueno gente, entonces los ingredientes para hacer el pastel boricua son... Una masa de plátano, de guineo. Un guiso por aquí de carne de cerdo. Tiene que quedar así, miren esto que rico. Que rico. Esto es achote. Estos son pimientos morrones. Y estos son aceitunas. Y por aquí, como enseñamos ahorita, las hojas que es con lo que vamos a envolver el pastel, donde lo vamos a hacer. Y es de plátano también. Y esto por aquí es el papel que es para hacer pasteles, que es con el que lo vamos a envolver. Y este hilito que ven aquí es para amarrar el pastel, para que quede, mira. Entonces, si usted quiere hacer un pastel, ¿qué necesita tener hecho antes? Tiene que cortar las hojas de guineo, tiene que limpiarlas, tiene que tener hecho el plátano, el guiso, los pimientos, las aceitunas. ¿Cómo se llama eso? Aceite de chorro. Aceite de chorro. La Argentina le está enseñando cómo hacer los pastel boricua. Una vez que usted tiene todo eso, se sienta en la mesa y manos a la obra. Vamos a ver cómo nos hace este doctor riqueño. Mira, ya en el primer paso, gente, para hacerlo es coger el papel, coger la hoja de plátano, la pones en el centro. Entonces vamos a utilizar, miren, una cuchara, así de grande. Bueno, entonces ya cuando tenemos el papel aquí y la hoja, vamos a ponerle, el primer paso es ponerle aceite de achiote. Llenamos la hoja completa con el aceite. Entonces, miren, ya que tenemos el aceite completo en la hoja, pasamos a ponerle la masa. Cogemos una cucharadita, así. La ponemos en el centro de la hoja de plátano. ¡Pup! Miren eso que bello. Y ahora hacemos un círculo. Así, miren. Un circulito, un circulito, un circulito, que quede como un pancake. Y entonces, miren eso que bello. Que está quedando. Y ahora pasamos a ponerle el guiso de carne de cerdo. Es que hay que comer mucha carne, porque como dicen los boricuas y en el pastel que ha ciego. Los boricuas entienden. Es que no tiene mucho. El pastel que ha ciego y la panza queda vacía. Y la panza queda vacía porque no tiene mucha carne. Hay que tener carne. Mucha carne viene en esto, miren. Está bien, está bien. Ahí. A ver. Mucha carnecita, lo ponemos en el centro. Ahí, miren, miren. Muy bien. Acá. Bello. Y ahora pasamos a ponerle los pimientos morrones. Así, un poquito nada más. Se lo ponemos en el centro. Se lo ponemos en el centro para adornarlo, para que eso quede. Mira, bello. Y ahora le ponemos las aceitunas. Hay mucha gente que no le gusta. A mí personalmente me gusta. Así que miren, le vamos a poner solamente una. Una solamente. La ponemos en el centro, en el medio. Aquí, miren, miren, miren. Ups. Bello. Bello. Y ahora vamos a cerrarlo. Y ahora lo cerramos. Bueno gente, ya cuando envolvemos el pastel, vamos a amarrarlos. Pero lo vamos a amarrar de dos en dos. O sea, con dos pasteles. Van a ser dos amarrados. A mi papá le pasa en él. ¡Leonid! Miren, miren, miren. Espérate, primero que nada, así van a quedar los pasteles. Dos pasteles. O sea, ponemos dos. Los viran así. Y los ponemos en la mesa. Uno arriba en el otro. ¿Y cómo se pone el hilo? Porque el hilo, más o menos este tamaño, lo cortamos. Vamos a hacerle este, esta forma. Lo ponemos aquí. De esta forma. Aperta. Le damos este amarre. Le damos este amarrecito aquí. ¡Eso! Y entonces procedemos a hacerle esto. Lo apretamos. No tanto porque para que no se acergue. Y aquí quedan vuestras pasteles. ¡Tarán! Bueno, una vez que usted tiene listos sus pasteles, lo que vamos a hacer es hervir agua, como le herví para unos fideos. Una vez que el agua hirvió, tiramos los pasteles al agua, como pueden ver aquí. Exactamente ahí. Y los vamos a hervir durante 40 minutos. Una vez que eso sucedió, usted se los come. Me dice, wow, todo el trabajo que pasé, cómo valió la pena. Qué rica esta comida puertorriqueña. Vale la pena. Así que ahora vamos a comer una y vamos a ver qué tal está. Muy bien, aquí tenemos el pastel ya hervido. Tiki, lo vamos a abrir. Vamos a probar el pastel puertorriqueño. ¿Estamos listos? Uno, dos. ¿Cómo estás? Como dicen ustedes, en la madre. Mmm, qué rico. Mmm, espectacular, chicos. Espectacular. Llenamos la hoja completa con el aceite, que quede, mira, mira, rellenita, rellenita. Y esto es papel, que es con lo que lo vamos a envolver. A ver, 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 a ver. Gracias. 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 Gracias.